No habitaré en el lío de tu espíritu Y ahí adoraré al Dios que me amó, yo adoraré al Dios que me da vida. Que me comprende sin ninguna explicación, Espíritu, Espíritu, desciende como fuego. Como en Pentecostés y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego. Como en Pentecostés y lléname de nuevo. Yo navegaré en el río de tu Espíritu. Y ahí adoraré al Dios que me amó. Yo adoraré al Dios, al Dios que me da vida. Que me comprende sin ninguna explicación. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego. Como en Pentecostés y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Y ahí adoraré al Dios que me da vida. Y ahí adoraré al Dios que me da vida. Espíritu, 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 Espíritu. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego. Como en Pentecostés y lléname de nuevo. Espíritu, 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 Espíritu. Espíritu, 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 Esp Podemos sentir tu gloria Oh, oh, oh Yo estoy rodeado, rodeado, rodeado De una gloria que no veo, no veo, no veo Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento Y no puedo escapar Yo estoy rodeado, rodeado, rodeado De una gloria que no veo, no veo, no veo Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento Y no puedo de ti escapar Yo estoy rodeado, rodeado, rodeado De una gloria que no veo, no veo, no veo Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento No puedo de ti escapar Yo estoy rodeado, rodeado, rodeado De una gloria que no veo, no veo, no veo Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento No puedo de ti escapar Yo estoy rodeado, rodeado, rodeado De una gloria que no veo, no veo, no veo Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento No puedo de ti escapar Yo estoy rodeado, rodeado, rodeado De una gloria que no veo, no veo, no veo Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento No puedo de ti escapar Espíritu, Espíritu, Espíritu Te siento, me siento, te siento Te siento como fuego, como Beber Como militante, coursé Y lléname de nuevo Espíritu, Espíritu Te siento, de nuevo Te siente como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Yo estoy rodeado, rodeado, rodeado de una gloria que no veo, no veo, no veo. Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento, no puedo de ti escapar. Yo estoy rodeado, rodeado, rodeado de una gloria que no veo, no veo, no veo. Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento, no puedo de ti escapar. Yo estoy rodeado, rodeado, rodeado de una gloria que no veo, no veo, no veo. Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento, no puedo de ti escapar. Yo estoy rodeado, rodeado de tu gloria, Señor. Yo estoy rodeado, yo estoy rodeado de tu gloria, Señor. No puedo de ti escapar, yo estoy rodeado, rodeado, rodeado de una gloria que no veo, no veo, no veo. Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento, te siento, no puedo de ti escapar. Yo estoy rodeado, rodeado, rodeado de una gloria que no veo, no veo, no veo. Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento, sin mirarte yo te siento, te siento, no puedo de ti escapar. Yo estoy rodeado, rodeado, rodeado de una gloria que no veo, no veo, no veo. Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento, te siento, y no puedo de ti escapar. Yo estoy rodeado, rodeado, rodeado de una gloria que no veo, no veo, no veo. Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento, te siento, te siento, no puedo de ti escapar. Yo estoy rodeado, rodeado de una gloria que no veo, no veo. Yo estoy rodeado, rodeado de una gloria que no veo, no veo, no veo. Yo estoy rodeado, rodeado de una gloria que no veo, no veo. Espíritu, 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 desciende como fuego, como en Pentecostés. Espíritu, 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 desciende como fuego, como en Pentecostés. Espíritu, 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 en Pentecostés. Y lléname, de nuevo. y lléname de nuevo. on yo estoy rodeado, KRIS Shooting, de una gloria que no veo, de una gloria que no veo, sin mirarte yo te siento. Yo puedo de ti escapar Yo estoy rodeado De una gloria que no veo Sin mirarte yo te siento No puedo de ti escapar